muy buenas gente que tal estamos otra vez aquí en 0 si el ver el juego me tiene súper enganchado y que vamos a hacer hoy vamos a ir al segundo mapa por fin que lo desbloqueamos haciendo las misiones del barman y también haciendo las misiones de este tío desbloqueamos la parte de arriba que pasa que todavía no tengo las misiones desde la parte de arriba y si hablamos con él bueno no voy a hacerlo nos dice básicamente y hasta que no tengamos suficiente confianza con este tío no nos va a dar las misiones pero vamos a hacer la tarea de este tío de la torre de comunicación aquí tengo el kit de reparación de la torre quizás si lo tenéis guardado y tono vendáis que se puede vender para que tiene diferente al otro que está lleno de radiación por todas partes ya con el de level 4 que yo tengo no sufro mucho la verdad más llevo pastillas y todo aunque ya debería empezar a saltar a otros niveles que me quedé mucho en el primer mapa este no lo podéis reparar en el médico o sea que no lo compréis de nivel 4 para arriba aunque este de laza de nivel 4 también de nivel 3 para arriba sólo se puede reparar si tiene la forja level 2 o de otra manera que yo no sé todavía bueno también comprando las cosas estas de reparación creo que es la roja o la amarilla si te la repara también propuesto una pasta tengáis en cuenta y no apures mucho lo principal que es esto he estado ya formando cositas por aquí me cargue una movida estuve haciéndola de científico bueno me ponía a eliminar no sé qué infección pero me da que está medio bug porque está al final del todo me estoy encontrando muchos campamentos en mitad y como están en mitad de la zona de salida pues tengo que esto ya necesito ya quedarme a vaciarlo por si acaso estamos llegando ahora aquí hay unas bolas de energía las cuales vamos a tener que baitear la primera sexta de aquí miente bonita veo que quitan bastante daño si tenéis poca radiación va a quitar a más que a mí o sea que con eso aquí está el primer cofre se hay que sacarlo más lejos lo bueno de esto que si por ejemplo tenemos un campamento cerca lo que sea podemos llevar la bola y que se carga los tíos es bastante gracioso bueno la sacamos así hasta que la perdamos ahora aquí corremos gastamos toda la energía damos la vuelta nos va a seguir pero nos va a dar tiempo de todas maneras debería vamos que no me fue muy lejos me debería ir más lejos a ver disco duro me lo quedo mierda me está dando verdad que me estaba de llevarse lo más no 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 me morí además que me estoy curando mientras estoy caminando tú vale que a verse lo lejos no hagáis como yo por tener paciencia y si trae ropita y mochilas que den más velocidad pues mejor todavía ahora creo que si me dé tiempo a ver me está dando me está dando pero nada lo paso por aquí por aquí aquí tenemos el segundo vale y viene y no nos va a dar tiempo el tercero hay que volver a sacarlo o si mira se quedó medio bloqueado debajo no ya viene no es que hace heridas y todo o sea que ojito con eso a sacarlo un poco por aquí vamos a curarlo de nuevo lo por eso hay que traerse varias curas aquí también ya se me acabaron incluso a ver cura cura no aquí no tío aquí no no que me matan bueno ahora sí que si es fácil otra vez saqué las tres bolas a la vez pero ahora es que veo mucho más pesado lo noto vale bombillas necesito y aquí más nada cables quizás voy a ponerme más curas antes de que venga la ola es tratar el efecto de la radiación hostia a ver si no nos salen sangrados si no tratamos el efecto hasta verde vale acabo de sacar dos que las tengo bastante atrás solo me queda esta de aquí y donde tenemos que poner esto es aquí supuestamente arreglarlo y de radio tower y ahora hay que salir con vida que por supuesto lo voy a hacer esto es para una misión que nos da el médico que ya la explicaré así que esto va a seguir de dos partes mínimos así que apoyar el vídeo con un like ya sabéis si os ha servido de ayuda y vamos a seguir con la guía ahora vamos a entregar la tarea a ver qué nos dice a ver munición del 7 de esta vale ahora el objetivo es recoger objetos unidad de usb cantidades mierda y yo vendiéndolos todos vea que tengo alguno por aquí que sin querer he dejado voy a mirar un momento vale había traído uno de la raid y encontré otro así que de lujo tenemos ya para entregar la armadura vale ahora nos dice hostia vale esto lo podemos comprar y esto también lo podríamos comprar por eso voy atrasado en las misiones voy a hacer full misiones porque ya me he comprado mejor armaduras que estas dos bueno esta ya fue la primera que me compré pero me llevaré a esta para la radiación porque seguro que hay mapas de peor radiación vale vamos a eliminar a un jefe no me dieron llave ninguna así que vamos a ver qué es lo que tengo que hacer vale pues hay que buscar la estación antigua para matar a loriel porque si yo aprieto la de chime voy a ejército verde este tío todavía no me da bola verdad tarea no todavía no me da bola si le preguntamos cómo puedo unirme dice que no te fíe que vayas al camarero vale estamos ready vamos para allá a ver si encontramos no sé cuál es de las dos en la estación así que marcaré una si yo creo que no es pues me voy a la otra y ya está no hay más de todas maneras al otro sitio habrá que ir para saber lo que es vale me imagino que la estación 100% va a ser esto porque acaba en en la mierda esta y además pone despejar el camino vale vamos para allá lo malo es que tenemos la otra construcción al lado que no sé lo que es todavía no me ha querido spoilear vamos a recargar todo bueno y si no pasa nada interesante no encuentro nada cuando lleguemos allí volvemos vale no sé qué es esto que la otra vez intenté entrar que es lo que está aquí al lado está lleno de goals que me lo acabo de cargar a todos había como 5 o 6 por ahí otro cadáver pero creo que no se puede entrar le he dado toda la vuelta pero lo tendré que investigar quizá de alguna manera explotando esto o algo no sé tendré que mirarlo vale aquí hay peña ya y ya me vieron creo no menos una cosa que tiene mal en el juego es que esquinado es mejor porque si yo disparo para arriba tengo menos visión en cambio esquinado así tienes mucha más visión no sé si me explico pero eso lo cambiarán porque mucha gente está quejando de eso ves como mejoran el rango se mejora usándola básicamente ostia un sangrado estos son de level bajo porque si no me hubieran partido el orto vamos a curarnos con uno de estos ah pero eso no me quitaba el sangrado me cago en todo me cago en todo vamos a ver si alguno tiene vendas ratamazonate eso es el otro no se metió vale ahí está el duro vamos a ver que arma tiene ok peña por aquí puede ser no hay bastante gente que entre bien tiene una de clase 4 de 37 la mía es de 34 o sea que es mejor que estarán la mierda no pero es que la mía hay que repararla simplemente pero no hay dos pesas hostia que suerte loco vale este tiene un frd que tiene daño 33 y menos daño pero imagino que será con más cadencia de tiro ahora que probarlo lo que probar las nuevas armas porque si no después me voy a quedar con la duda de cuál está buena bueno a ver y aquí me como esto vernos algo también que estamos medio polvo y voy a hacer un luteo rápido a cámara rápida para que veáis lo que hay por aquí si veo algo interesante o algo que comentar pues lo dejo por si queréis ver el gambling este a ver qué sale que a mí me gusta la verdad y 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 bueno algo salió no podemos quejar vamos a ver que hay también por dentro de las casitas y cuántas hay a ver si tenemos cofres de los tochos mira tenemos casilleros aquí podría salir alguna llave no va a salir nada alcohol al final va a servir para algo yo lo estoy guardando bueno tengo no guardado solo mira la gente del almacén uno de la fábrica de combustible que me imagino que será de otro mapa eso lo ves como salen aquí creo que lo tengo grabado en un par de vídeos como me salen las llaves en los casilleros vamos a ver qué más hay no parece que haya mucho más bueno y otro almacén mira agüita me la voy a consumir para cuando os pase esto si no tenéis no son que botones pero yo lo que hago voy al pixel y ya está correr esto tengo y esto tengo uy qué es eso de ahí cojones hostia vale 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 que esto tiene una entrada como esto es como él con la cerradera más o menos ya que voy a casi todo lleno tiraré cosas bueno pues ahora aquí me da que vamos a tener que enfrentar a ver si es que no necesitamos llave o quizás no necesitamos la llave que tengo ahora vamos a ir en sigilo vamos a coger el otro arma lo vamos a cargar está cargada a ver es un almacén no simplemente hay rat vale no enemigo bien las ratas mierda no esperate vamos a matar la joda que me van a dar la rabia mira mira como ya me hicieron una herida a ver alzar a ver que dan carne y carne nada hay otra ahí vamos a limpiar las ratas primero que no me fío un pelo de aquí ratitas ratitas no parece que no vale pues ya ahora sí vamos a ver que hay en el cofre mira los usb que me los lleva para vender ahora ah vale por aquí puedo pasar hostia y todos los archivadores estos for free bueno solo hay tres en realidad alcohol vale esto es una caja de medicina y ya estaría yo pensaba que iba a ser algo más tocho tipo la cerradero pero no pero bueno por fuera también está bastante duro así que tampoco nos podemos quejar toma rata bueno ahora queda en este mapa esto de aquí que yo no puedo entrar o no centrar y estaría los puntos de extracción bueno pues conseguido el dragon off esterrarlo el frd que lo vamos a probar le voy a poner todas las movidas estas para el próximo vídeo también conseguimos la tarjeta del almacén de la fábrica de combustible que me imagino que será aquello que vimos antes o si no de otro mapa voy a guardar con las otras tarjetas que tengo ya me ha salido ah espérate que este ya lo tenía ah no este es del almacén 1 y esta es la de la sala de turbina y aquí tengo la tienda de electrónica del centro comercial que el centro comercial no sé ni dónde está puede que esta sea eso y nada lo de siempre gente también tengo que reparar esto y cambiarla por esta ya porque es mejor que la de la de la de la zar la de orel que acabamos de matar por cierto también vamos a entregarlo a ver he dicho por cierto 40 veces a entregar la misión a ver que nos dice el hombre despejar el camino completada me llevaré este que si ya tengo uno de radiación siento rubios vale vamos a coger la siguiente estamos y a ver de qué va dice misión recoger objeto tarjeta de acceso al laboratorio en ruinas nos la dieron o qué no hay que recoger la vale ya nos dirán dónde en el mapa pero bueno eso va a ser para el siguiente vídeo por la parte 2 que voy a mostrar el sitio aquel donde no se puede entrar que me imagino se podrá estar con dinamita o algo la dinamita se compra arriba o quizás no es como por otra manera y también voy a enseñar la misión las dos misiones esas y ya terminaremos con el segundo mapa nos quedarían los cuatro últimos serían los cuatro últimos vídeos porque eso sí lo voy a grabar de una y lo de siempre gente dejar un apoyo un like un comentario suscribirse apetece y nos vemos en otro vídeo chao chau chau